¿Cómo está María Jesús, Alfonso y Anfranco? Estamos en la precordillera con una temperatura bajísima a esta hora de la mañana, con un grado. Estamos en el sector de la precordillera de San Clemente, específicamente en el sector de Armerillo, donde estos vecinos que están a mi espalda tienen que sortear la posibilidad de ir a trabajar mojados. Me pueden creer que este es, yo creo, un lugar en nuestro país que todavía está desconectado producto del temporal. Voy a pedir la cámara de Daniela que comience a acercarse para que ustedes puedan visualizar lo que ocurre, este tablón y caballos también que tienen la posibilidad de cruzar este río que obviamente no tienen posibilidad de llegar a sus lugares de trabajo, solamente por ese tablón que ustedes están viendo en imágenes y que ellos obviamente tienen ya hace bastante tiempo este peligro inminente de caer al agua y no solamente eso, de estar toda la mañana en sus lugares de trabajo, en la comuna de San Clemente, Talca, en fin, mojados. Estoy con Elizabeth, quien obviamente ha sido vocera de esta lucha para poder ubicar algún tipo de badén acá en el lugar para poder construir, pero les digo más, les digo más. Ellos hicieron, tienen una abogada, la abogada presentó un recurso a la corte de apelaciones y me pueden creer que fue rechazada, no se puede instalar nada acá porque al parecer este terreno es deprivado. Dime. Sí, a ver, si nos ayuda a entender un poquito. Vemos evidentemente gente que no tiene la conectividad que debería tener cualquier persona en nuestro país a esta altura de la vida, digamos. Pero la problemática está en que ellos no pueden conectar una parte con otra parte de San Clemente para donde están sus hogares, por ejemplo. ¿Cuál es la falta de conectividad y qué les impide tener esta falta de conectividad? Eso es, Alfonso, justamente. Esto les impide llegar hasta el otro lado. Mira la cámara de Daniela que es que gire un poquito. Esto es un paso donde viven 15 familias al otro lado. Viven 15 familias que ustedes ven al otro lado del puente. Esto el río se lo llevó y de ahí quedaron totalmente desconectados de este lugar para poder llegar sin duda a sus trabajos. Aquí hay gente que les pasa caballos para poder cruzar el río. ¿Se entiende ahora, Alfonso? Sí, se entiende. Pero Juan Pablo, ¿ahí antes había un puente o simplemente no pasaba agua y se podía cruzar a pie sin problema? Aquí había un badén. Mira, hay un terraplén que ustedes están viendo acá, que es este justamente, que llegaba al otro lado, que conectaba lo que es este lugar, pero el río se lo llevó en el primer temporal. Juan Pablo, disculpa que te tengo porque la imagen y la información es vital. ¿Pero este badén estaba construido por ellos o una construcción ligada a algún área del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo? Se lo pregunto a Eli, que está por acá. Eli, ¿cómo estás? Estamos en directo, Tele 13. Gusto de saludarte y nuevamente permitirnos estar acá con ustedes para conocer este momento de vida que tienen ustedes, que es totalmente complicado. Alfonso, está en los estudios. María Jesús, este badén, ¿qué lo construye en esos años? ¿Qué lo hace aquí en el lugar? Buenos días. Buenos días. Primero, darle las gracias por estar acá y por el apoyo que nos han prestado. Este badén lo hicieron vialidad y nunca hubo un problema. Porque siempre este ha sido el acceso para llegar a nuestros hogares. Siempre. Yo le hablo de 30, 50 años atrás y siempre ha sido este el acceso. Y ahora la Corte de Apelaciones, como decía usted, rechazó esto de no innovar. Y entonces nos sentimos igual en las mismas, porque ellos deberían haber aceptado eso favorablemente hacia nosotros para poder intervenir vialidad acá, porque ya los tubos están. La alcaldesa trabajó con vialidad, trajeron todos los... Dame un segundo, María Jesús, dime. Sí, es que me quedo con el relato de tu entrevistada, pero claro, habla de este recurso, ¿no? Y de todo lo que ha implicado. Pero, ¿cuál es el plan B actualmente? Van a apelar a esta información que también le dicen las autoridades frente a esta problemática, ¿no? Sí, nosotros habíamos venido el día jueves, si no me equivoco, vinimos acá, estuvimos acá en terreno con la abogada, que también conversamos con ella. Y, a ver, ¿en qué quedó todo esto? Porque esto fue rechazado. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Se va a apelar? ¿Cuál es la situación concreta? Claro, eso nos informó la abogada que se va a apelar al derecho, creo que se llama, de no innovar, algo así. Se va a apelar nuevamente para ver si la Corte de Apelaciones de Talca ahora, digamos, accede a que Vialidad entre a Capo. Ahora, ¿cómo lo están haciendo ustedes, Celia, con los más básicos, medicamentos? Hay gente que está adulta mayor, gente postrada. ¿Cómo lo están haciendo para trasladar a la gente y para llevar medicamentos? Bueno, la gente que está postrada no hemos podido... no se pueden sacar. Todavía no, porque esto es imposible. De hecho, hasta nosotros pasamos ahora por esas piedras, ahora que está más bajo, porque anteriormente estábamos pasando en caballo, que también era un riego porque estaba... el estero estaba con más cauces, más hondo. Y también es un riego ahora de resfalarse y todo, y con el tema de alimentación estamos pasando súper pocas cosas. Porque también, al llevar una mochila muy pesada, también, exacto, uno se desequilibre ahí. Y así que no se puede. Vamos a estar contigo, Eli. Muchas gracias. Alfonso, María Jesús, esto es lo que está ocurriendo. Hay muchos vecinos que han llegado esta mañana acá con nosotros para, obviamente, estar presentes, hacer fuerza y algún momento que les puedan ayudar para poder cruzar hasta el otro lado del río, aquí en el sector de Armerillo. Espérame, Juan Pablo, ¿sabes qué? Lo que no termino por entender es el rechazo. Yo no sé si ahí los vecinos... yo creo que los vecinos lo entienden menos. Bueno, ¿cómo es que puede ser que en una acción judicial, que lo que permite es conectar una parte con otra parte de San Clemente, en donde hay personas, hay 15 hogares, se rechace? Y en ese sentido, yo particularmente, ya que estamos viendo el caso, estoy transmitiéndole lo que está pasando hoy en San Clemente a autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero para tu entrevistada, ninguno ha llegado a decirle, por ejemplo, una medida alternativa. Juan Pablo, tú conoces, por ejemplo, a Chupaya, más al interior de la región. Nosotros estuvimos ahí insistentemente mostrando que ahí, en ese caso, eran más familias. Y cruzaban precisamente con un carro de fruta, una parte con la otra parte del río, y lograron a través de vialidad darle conectividad. Entonces, yo no sé si alguien del MOP realmente ha tenido la posibilidad de acercarse y decirle, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo por ahora, lo superaremos en una proyección de qué sé yo, un par de meses. Darle algo de tranquilidad a esas familias que decidieron vivir ahí y que por 15 que sea necesitan algún tipo de ayuda. Sí, Alfonso, y además, este lugar, cuando llegó Vialidad a conectar con estos tubos que están a las afueras del camino, apareció justamente un señor que dijo ser propietario de este camino, que este camino sería privado. Y ahí comenzaron las diuntivas, comenzó el problema, y Vialidad tuvo que retirarse del lugar y no hacer la conectividad que estaba aproximadamente 15 días atrás para poder habilitarles el paso a la gente. Así que todo esto lo tiene en manos de la justicia. Ya, ya. Perfecto. Oye, qué complicado. Sí, complicado. Ahora, los que están tratando de pasar de un lado para otro tienen que, dentro de las tantas complejidades, saber cómo está el tiempo. Sí, pues, bueno, hay varias complejidades, como decía Juan Pablo, uno que no pueden pasar con cosas muy pesadas, imagínate, se caen, imagínate alguna emergencia, de alguna persona que tenga que salir rápido, ¿ya? Igualmente, las condiciones, mira, meteorológicas se nota, se nota, Juan Pablo, la señora también está muy abrigado, es decir, la temperatura muy cerquita del cerro al amanecer, temperaturas allá no van a tener tanto veranito de San Juan como tenemos en la zona central, es decir, allá en Talcalo, más 13 grados, en este sector 11, las máximas 10, por lo tanto, jornadas muy frías. La buena noticia, quizás, por un lado, es que al menos no debería precipitar en los próximos 4 o 5 días en la zona, lo que claramente podría agudizar mucho más el problema, pero toda esa agua que viene ahí es porque justamente en Cordillera todavía se están desarrollando precipitaciones, deshielos, por lo tanto, esa situación debería continuar los próximos días, porque en Cordillera, por ejemplo, ahí en San Clemente estamos camino a Laguna del Maule, un sector maravilloso, un sector muy nevado, ahí sí van a continuar cayendo nieve al menos las próximas jornadas, por lo tanto... Bueno, y ese parque natural... Sí, eso, además es una idea de comunicación con el parque natural Tricabue, Tricabue, claro que sí. Además, por la imagen, digamos, porque no conozco el lugar. Sí, y no, y sería bueno también esto arreglarlo luego, porque, claro, los próximos 5 días no esperamos precipitaciones, pero no sabemos qué va a pasar, al menos la segunda quincena de julio y durante el mes de agosto, que claramente podrían volver a reactivarse en esta zona las precipitaciones, quizás en la zona central, esperamos que el resto del invierno sea menor, pero en esta zona que está en la zona centro-sur, claramente podrían volver las precipitaciones, aumentar de nuevo el caudal y agudizar mucho más el problema. Y además son familias que necesitan también recursos básicos, movilización, todo aquello. Imagínate, como decía Juan Pablo, ir a tu trabajo, cruzar, te moje el pantalón, estar todo el día mojado, vas a tener que andar casi como una muda, porque todo el día mojado, con esas temperaturas, complica mucho más la vida. Hay tantas cosas que a veces el centralismo nos hace, a veces no mirar este tipo de realidades, y son tremendas, y a veces están haciendo patria, y porque están solo ellos, la familia, ahí tratando de aportar, disfrutar.